Un par de semanas lleva la convocatoria ciudadana liderada por distintas entidades que busca reunir más de 3.500 firmas exigidas por el municipio para convocar a un plebiscito que busque desde la consulta ciudadana cuál es la mejor alternativa para el futuro puente de Valdivia. En Valdivia existe la capacidad de las organizaciones sociales, gremiales, ciudadanas de soñar por una mejor ciudad, participamos la semana pasada en un plebiscito en el cual se escucharon opiniones muy interesantes y quedó claro que existe más de una alternativa para un puente a la Isla Teja, entonces ahora corresponde que la ciudadanía pueda escucharlas, pueda discutirlas y pueda a través de un plebiscito pronunciarse, eso es lo lindo de la democracia, eso es lo lindo de Valdivia, de nuestra ciudad en que la gente tiene capacidad de opinar, tiene posición sobre lo que ocurre para que construyamos la mejor ciudad, yo lo decía en el plebiscito, yo no quiero que Valdivia se parezca a Temuco o se parezca a Puerto Montt, con mucho respeto a esas ciudades pero que han tenido un crecimiento explosivo en que ha de mejorado la calidad de vida, hagamos un puente hacia la Isla Teja y particularmente hacia la costa que permita satisfacer los intereses de quienes vivimos aquí en la ciudad, quienes nos desplazamos habitualmente, de la gente de la costa, de los transportistas, de los comerciantes, aquí se plantea que efectivamente una alternativa que integre los barrios bajos, que integre el sector regional, Huachocopihue, la zona sur de Valdivia. Instancia que suma cada vez más adeptos de acuerdo con el ejercicio democrático que simboliza el plebiscito, pero también más aprehensiones y cuestionamientos por parte de los mismos. Lo que es un plebiscito es fundamental como un elemento que permite canalizar la inquietud de los ciudadanos y las tomas de decisiones en materia de políticas urbanas. Eso es muy bueno, un avance y vamos a invitar a todos nuestros amigos a participar, a inscribirse en las notarías para conseguir las firmas para el plebiscito comunal. En cuanto a insuficiencias creo que debiera haberse sometido plebiscito, y todavía estamos a tiempo, la modificación del plan regulador de la comuna que afecta el desarrollo global de la comuna en su conjunto. Y lo que sí me causa cierto temor es la posibilidad de que este tipo de iniciativas distraigan a la opinión pública del proceso revolucionario que está viviendo nuestro país, que implica echar abajo la constitución del 80 y el sistema educacional de Pinochet, en el cual estamos involucrados miles de valdivianos y miles de chilenos, y que no queremos que eso implique una distracción. O sea, nosotros apoyamos todo lo que signifique participación, pero vamos a mantenernos activos en la movilización del movimiento estudiantil, en el movimiento social, por los cambios necesarios para Chile, y no queremos reproducir viejas formas de organización política y social que están agotadas. Ejemplo de aquello, la interpelación realizada por el representante de la agrupación de ciclistas enviciados Otolurs. Siento que hay que estar súper atento a un montón de cosas que están pasando, el puente, el asunto de la ciclovía, un queso gigante, o sea, si el señor Iñaki y la raza se defienden mal en el tema puente, imagínense el tema ciclovía, está crítico. El tema energético a nivel de país, en este momento se está levantando la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para intervenir desde la ciudadanía también lo que está pasando a nivel de materia energética de país. O sea, hay que tratar de estar en todos los frentes, y eso implica estar documentado y tratar de opinar con un poquito más de contenido. ¿Qué no se vio, Antima, estuvo en esta oportunidad? Se vio cuando la prensa desapareció, y ese otro fenómeno, súper extraño, porque la prensa estuvo con todos sus micrófonos en la reunión que ocurrió recién, mientras ocurría el cliché. Cuando empezamos a debatir y a dialogar, ustedes se fueron a sentar. Y ahí venía lo interesante, creo yo. Entonces, ojo, están haciendo una gente, ya no podemos hablar de una prensa imparcial, o sea, entendamos que la imparcialidad de la prensa es una utopía y una mentira. Tienen que estar ahí, y tienen que estar en todos los momentos, no solamente cuando aparece lo más entretenido. De esta forma comenzó la segunda etapa de esta instancia, que extendió sus plazos de inscripción hasta el día 17 de septiembre, convocando a toda la ciudadanía a sumarse, inscribiéndose en las tres notarías de la ciudad, Morales, Podlec y Riquelme. De esta forma comenzó la segunda etapa de la ciudad, Morales, Podlec y Riquelme.